Entre tanto, nosotros establecemos un nuevo contacto, pero ahora con la sede del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, donde se genera información importante. Allí se encuentra nuestro compañero Jaiber López, quien tiene los detalles. Adelante, Jaiber, te escuchamos. Sí, gracias, estudio, por este contacto informativo. Es que muchos han sido los ataques que ha sufrido nuestro país durante estos 20 años de gobierno. Uno de estos escenarios se ha recrudecido durante el mandato del presidente Nicolás Maduro Moro. Y uno de estos ataques ha sido la agresión y también la apropiación indebida por parte del gobierno del Estado norteamericano. Lo que son los recursos también de la estatal petrolera venezolana. Es por esto que desde el Ministerio de Petróleo se está desarrollando una reunión donde participan todos los viceministros e integrantes de la Junta Directiva. Esto de cara, para ver cuáles serán las medidas que serán adoptadas a propósito de este ataque unilateral que está haciendo el gobierno del Estado norteamericano. Una de estas medidas puede ser la causa de fuerza mayor, pero bueno, dejemos que sea propio ministro Manuel Quebe que nos traiga todos los detalles de estas medidas que están evaluando para así apalancar y respaldar la soberanía nacional de nuestro país. Sí, le enviamos un saludo a toda Venezuela desde el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y de PDVSA, nuestra industria petrolera de pie. Cumpliendo las instrucciones, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, hemos sesionado toda la mañana viceministros junto al Comité Ejecutivo de PDVSA para hacer una evaluación del impacto de estas arbitrarias y unilaterales sanciones que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha pretendido impactar las operaciones de PDVSA. Todas las opciones estamos evaluándolas, entre ellas la declaratoria de fuerza mayor con el mercado norteamericano. Es muy importante, nosotros tenemos toda la voluntad de mantener la operatividad con las empresas que tienen nuestros contratos de suministro, pero a la vez queremos proteger a los proveedores, proveedores de insumos, de materiales que tienen contratos con PDVSA y que pueden verse afectados de no poder suministrar estos materiales, estos insumos a PDVSA. Estamos evaluando para que las acciones administrativas y judiciales que debe emprender PDVSA queden suspendidas a través de una fuerza mayor, pero a su vez PDVSA tampoco puede cumplir bajo estas condiciones contractuales algunos de los compromisos que tenemos en el mercado norteamericano. Estamos evaluando todas las opciones para impactar lo menos posible al mercado petrolero mundial. Nosotros lo hemos advertido, cualquier acción en contra de Venezuela impacta el mercado petrolero mundial. Desde acá nosotros estamos evaluando la fuerza mayor parcial como una de las opciones para nosotros mantener nuestra comunicación con Citgo. Citgo es una empresa venezolana, de capital venezolano. Es una empresa que nosotros hemos defendido, que está operando normalmente, pero no podemos permitir que se robe el petróleo venezolano. No podemos permitir que la oposición venezolana al frente pretenda sustraer los recursos, productos de la venta del petróleo de Venezuela para sus fines conspirativos. Hacia allá va la declaratoria, hacia allá viene todo este análisis que estamos haciendo con un debate intenso. Siempre de protección, primero, ante todo, de los recursos que pertenecen al pueblo de Venezuela. No vamos a permitir que se lleven nuestro petróleo y se roben los recursos provenientes. Ya hemos tomado las primeras medidas. Barco que salga de un puerto venezolano con el crudo que corresponde a los recursos de nuestro pueblo debe ser cancelado antes de dejar el puerto. Por eso estas medidas que ya se irán anunciando y serán hechas del conocimiento de todo nuestro país serán publicadas debidamente para que se tomen las variaciones contractuales. Nosotros estamos en toda la disposición de cumplir nuestro compromiso. Nosotros estamos en todas las disposiciones operativas y administrativas para seguir adelante con nuestro compromiso. Ahora, las condiciones que ha pretendido imponer el gobierno norteamericano de manera unilateral están destinadas a robarse los recursos del pueblo de Venezuela. Y así lo denunciamos. Esto es un robo, un robo descarado. Y se están prestando a una conspiración en contra del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moro. Así lo denunciamos. Pretenden robar los activos que corresponden al pueblo de Venezuela. Citgo es y será siempre de Venezuela, del pueblo de Venezuela. Mi amigo, escuchamos palabras del ministro del Poder Popular de Petróleo. Manuel Cabello informaba las medidas que pueden ser adoptadas por nuestra principal industria para salvaguardar la soberanía de nuestro país. Es parte de la información que nosotros manejamos por los momentos y con ella vamos a retornar el paso a los estudios.